¿Qué tal buenos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en el Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a probar el uniforme de Ghost Y pues antes de comenzar Recordarles, para los que Vengan o sean nuevos que no hayan visto La parte anterior, este video se está partiendo En dos, esta parte es la segunda Y pues vamos a probar El uniforme, si quieres ver el desempeño Que tiene Ghost sin uniforme Te recomiendo que vayas a ver La primera parte que puedes encontrar en el canal En la pantalla en este momento Si me acuerdo de ponerlo o al final de este video Y dicho eso, les voy a enseñar Como tiene la cuenta Rodrigo Muchas gracias nuevamente, un saludo hermano Aquí tienen sus cromos Tienen sus efectos Vamos a enseñarles la equipación de Fantasma, como pueden ver Aquí tienen sus detalles, pueden ponerle pausa Y compararlo con sus fantasmas Por aquí tenemos el equipo en 16 Por aquí tenemos las habilidades El más 4 y el más 5 Tenemos ojo de halcón con buenos ISOs Tenemos un buen obelisco Lástima que está con Invencible Pero es buen obelisco Y el uniforme está en normal Así que dicho eso, comencemos con las Y pues bueno, tenemos aquí a Ghost Como les había comentado en el video anterior Este personaje se iba a volver mujer Y se iba a volver super villano Y pues bueno, ya comenzando Tenemos varias diferencias En plan visuales En plan habilidades visuales Si tenemos varias diferencias Pero yo creo que el efecto de las habilidades Va a ser técnicamente casi la misma Se mueve muy parecido Diría que el movimiento es igual Posiblemente la habilidad número 5 Sea más larga con el uniforme Que sin el uniforme Pueden ir a compararlos Viendo los otros dos videos O si tienes tú a Ghost Pues puedes dejarnos en los comentarios ¿Qué opinas tú de este personaje? Ahora Tengo que confesar Que me gustó Aún con todo y el uniforme Se siente que tiene uniforme Se siente que hace más daño Que sin uniforme Y vean cuántos potenciadores Le pone al enemigo O sea, what the fuck Le baja defensa Le mete control Le mete choques O sea Este traje Te atasca de potenciadores Enemigos Te paraliza Y hace un montón de cosas Lo cual es bastante Nice 46 segundos Y es un simple 6 estrellas Ni siquiera tiene el equipo en 20 Así es Este personaje para mí Ya tiene 5 de 5 estrellas Pero bueno No vamos a contar La historia Hasta no verla completa Y pues bueno Ya estamos aquí Ghost 6 estrellas Con una misión de Tier 2 De los X-Men Contra Bestia Tier 2 Aquí vamos a poder Darnos cuenta Que tanto mejora El uniforme A jugarlo sin uniforme No voy a decir Cómo quedó sin uniforme Por si no lo han visto Para que no se lleven Ningún spoiler Y quieran ir a verlo Con más ganas O si quieren ponerle pausa aquí E ir a ver primero La otra parte Se lo recomiendo más Porque podrán tener Un punto de comparación Todavía mejor Pero bueno Sin nada más que decirles Pueden ver Siento yo Lo único que voy a comentar Es que siento que es un poco más ágil Con el uniforme Que sin el uniforme Lo cual me gusta Y tiene lógica Porque ahora es mujer Y en teoría Las mujeres Pues son más ágiles Que los hombres En los juegos Entonces Pues qué quieren que les diga Muy buen traje Me está gustando mucho Lastimosamente Creo yo Que para el modo extremo Del paquete De Alman and the Wasp Te van a pedir Este uniforme Mítico Digo No va a ser desperdicio Como Killmonger Este traje parece Que sí Trae lo suyo Y yo con mucho gusto Lo subiría Yo con mucho gusto Lo subiría La habilidad 5 Tarda mucho No sé ni siquiera Si se proteja o algo Vamos a verlo En Jefe Mundial En acción Pero tarda mucho No sé si se pueda cancelar Ojalá se pueda cancelar Ah nos da dos impactos Ok Y ese círculo Tan grande que tira No sé para qué sirva Posiblemente Si tenemos Aliados Dentro de ese círculo Ya sea que les dé La protección De dos impactos La verdad No sé Ya se haría probarlo En un Tierra de Sombras Que ojo Puede ser un personaje Excelente Para proteger En Tierra de Sombras Aunque de daño Va súper bien Va muy completo En tema de daño Fantasma Con y sin uniforme Con esta equipación Con estos cromos Y vean Vean al bestia Vean que tanto potenciador Le pone Vean nada más Le baja el ataque Le baja la velocidad Le baja la defensa O sea What the fuck We What the fuck O sea vean Hasta todos A todos les pone Los mismos potenciadores negativos Vaya locura Que es Este personaje Este personaje Yo creo que Está enfocado 100% Para Tierra de Sombras Está Está bastante Loco Me gusta Me gusta Aparte de que El liderazgo Madre mía Ya nos faltan Más liderazgos Como ese 50% De todos Los ataques Lo cual es Una verdadera Bestialidad Y pues En esta parte Es donde Realmente Nos vamos a dar cuenta Cuanto mejora El uniforme En plan De daño ¿Por qué? Porque ya sea O que se haya tardado Mucho para pasarse A bestia O que no se lo haya Podido completar Eso lo pueden ir a ver En la primera parte Del video Vamos a ver Si con traje Logra completarla O logra morir Cualquiera de las dos Cosas que pase Es bueno Nomás que Se tarde menos De 10 minutos Yo se lo voy A agradecer De todo corazón Y lo mismo El mismo objetivo Que les decía Sin traje Si este personaje Se recuperara Ojo que podría ser El mejor personaje De paga 6 horas y media Después Vamos Ghost Vamos Vamos Ghost Vamos Ghost Ghost Vamos La habilidad 5 tarda mucho Eso si La habilidad 5 tarda mucho En entrar en acción No me gusta Yo prefiero Yo soy más de Más rápido 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 De poder cancelar Y rápido 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 Pero bueno Vamos Vamos muy parejos En plan Subida con la mía Ojo 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 Que se viene Se viene Se viene 346 minutos Más tarde Uy Uy Que buen hit Que buen hit Vamos Vamos Ghost Tu puedes Ghost Se viene Se viene Se viene Vamos Ghost Juego automático Por favor Funciona bien Usa la habilidad 5 Juego automático Por favor La habilidad 5 Dejo usar las habilidades Que ya no estabas usando La 5 La 5 La 5 Es que no usa La 5 No puede ser No puede ser El juego automático Ahí está La 5 Perfecto El juego automático Ojo 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 Es que si van Ostras Pedrín Chaval Wey Rex Y pues bueno Ha llegado el momento De ver Por cuenta propia El traje En asedio De villanos Vamos a ver Que tanto Mejora el personaje Si podemos cancelar La habilidad Lo cual es bueno Con la habilidad 3 Tenemos control mental Ya no da control mental El traje Eso si habría que revisarlo Porque si le quitan El control mental Va a ser horrible Lo bueno es que Con la habilidad 5 Tenemos iframe Entonces quiere decir Que somos totalmente Intocables Lo cual me gusta Y el daño De daño De daño Me gusta Hace buen daño Hace buen daño Las cosas como son Hace buen daño Veamos en cuanto tiempo Podemos ganar De alokishin 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 Kabashin Le falta Le falta la recarga Aunque tiene casi Todo al máximo Sus habilidades Son un poco lentas Pero Ojo 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 Termina La Ive Quiero las recompensas Para el Rodrigo Y pues bueno Se lo pasa Como debe de ser Se pasa a asedio De villanos Sin ningún problema Última prueba Jefe mundial Vamos a ver Que tanta diferencia Hay De contraje A sin traje Esta prueba También nos va a poder Servir a todos nosotros Para darnos cuenta Pero bueno De momento De daño Lo veo muy fresco La veo muy fresca La veo muy fresca Me está gustando El daño Que está ocasionando Y pues Que les puedo decir Está bastante Me gusta Me gusta el personaje Se siente Un personaje rápido Es cierto Que la habilidad Número 5 Si es lenta Y estoy viendo Que si cancelas La habilidad Número 5 No te dan Ese escudo verde No se ni siquiera Para que sirva Es que bien Le puedes esquivar Literalmente Todos los golpes Al enano negro Con la habilidad Número 5 Lo cual está Bastante fresco Y pues bueno Me estoy dando cuenta Que los golpes No es que sea su fuerte Poder esquivarlos todos Y que te hagan En plan Poco daño Pero El daño que tiene La habilidad Es muy bueno Y la verdad Es que si Vean 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 nada más Vean nada más Que si lo hubiéramos Dejado dormido Un segundo más Le ganábamos La verdad Muy buen personaje Muy buen personaje Por favor Netmarble Aprendió De sus errores Y de hacer Su porquería De Killmonger Sacó A Fantasma Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Recuerden que esta es la parte Dos de dos Esta es la parte Con el uniforme La review del uniforme Y la primera parte Es la review sin uniforme Para que puedan notar Las diferencias En las mismas pruebas Y pues bueno Si llegaste hasta acá Te agradecería Que pusieras En los comentarios Fantasma Woman Si porque en el otro Soy muy original En el otro Les dije que pusiera un fantasma Y aquí pongan Fantasma Woman Y sabré que llegaste hasta acá Y si eres nuevo Te pido solamente Dos cosas Si 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 Dos cosas Muy sencillas Que hasta un niño De tres años Podría ser La primera es Darle like al video Si eso es muy importante Y la segunda es Suscribirte Si aún no lo estás Pero si llegas Y me dices Dragón Pero es que yo Ya estoy suscrito Y ya le di like al video Pues bueno mi amigo Puedes compartirlo Por tus redes sociales Puedes compartírselos A tus amigos Que les gusten Marvel Future Fight O a tus amigas Para que se enamoren de mi Y podamos tener muchos hijos Y pues bueno Dicho eso Espero que les haya gustado Tienen dos videos En pantalla Y pues Tienen mis redes sociales En la descripción Les recomendaría Que me siguieran Especialmente por Instagram Porque publico Varias encuestas Donde todos ustedes Pueden participar Y dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós y yo Fin de la transmisión